El Instituto Nacional Electoral invita a la ciudadanía y a las asociaciones civiles para que participen como observadores y observadoras electorales en el próximo proceso electoral. De acuerdo con los registros del INE, hasta el momento se han recibido un total de 900 solicitudes, de las cuales han sido aprobadas 278. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo, por lo cual el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Marco Antonio Baños, exhortó a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones. Posteriormente a la aprobación de las solicitudes, las personas serán capacitadas por el mismo organismo que fungirán como observadores y observadoras en los consejos locales y distritales. Notimex.